Hemos pensado desde el municipio en conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En esta jornada va a haber expositores de aquí de la ciudad de San Luis y ha sido invitado todo el personal femenino de la municipalidad. La idea es, habrá algunas exposiciones en principio, pero aparte de haber exposiciones va a haber una especie de coloquio donde algunas de las disertantes van a tener intercambio con el público. La idea es referir a temas tan importantes como la salud, violencia de género, adultos mayores también, que es un tema que adultos mayores de por sí ya es toda una temática, pero en el caso del adulto mayor femenino es doblemente, muchas veces discriminado. Es un reconocimiento, porque tenemos que tener en cuenta que por lo menos hay cuatro hogares que están siendo llevados adelante por una mujer sin un masculino en el hogar, entonces también es una cuestión de reconocimiento a la mujer, a la mujer madre, a la mujer que trabaja, a la mujer profesional y a sus luchas.